¡Hype! ¡Hype! ¡Hypers! Siento que te asusto cada vez que lo digo Hemos llegado a esta sección tan hermosa, tan bella Que es el Hype Lab ¿Estás lista, Maranta? Sí, estoy muy lista, creo ¿Te consideras una persona que le gustan los experimentos? Sí De que las manualidades se te dan No, no, no No soy la mejor en las manualidades, pero me gusta ¿Te gusta? Pues déjame te digo que a mí también Y me gusta ser un poquito de despapalle Generalmente no me salen los experimentos, desde ahorita te aviso Pero vamos a ver qué sale, ¿va? ¿Te parece? Me parece Porque es bien importante, porque todas esas personas que nos están viendo Que nos están observando desde su casa, desde su celular, desde todos lados Van a decidir quién gana, si tú o yo ¿Ok? Ya, ya sabemos quién va a ganar Mira, déjame te digo que yo siempre gano Bueno, no siempre, pero bueno Ahí le hacemos la lucha Y... ¿Mande? Hace ratito no No, pues ya sé, pero fue suerte Fue suerte Y ustedes van a decidir, así que vayan a nuestras redes sociales Que les van a estar apareciendo por algún lado Mira, hazle así Por algún lado de la pantalla Y ahí van a poder decidir quién es el ganador Se amaranta O su campeón Gus Siento que se escuchó muchísimo en el micrófono Ahí pueden ir a votar No, yo la neta sí siento que van a ir Le quedó mejor a Gus Bueno, ahí me voté un pornilla de una vez Así que déjame te platico ¿Qué es lo que vamos a necesitar? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer unas cuentas minerales ¿Qué es eso? No lo sé No lo sé No lo sé Así que hay que experimentar ¿Va? Vamos a necesitar Agua mineral Es más, tú, tú, dale así Señalas Agua mineral Cien cuentas plásticas de colores Cien Cien Las contó Las contó antes de llegar, ¿no? Y dos garrafas de cristal Así que, ¿qué te parece si empezamos? Me parece bien Vamos a ver a quién le queda mejor entonces Agarramos primero una garrafita Sí, ¿no? Sí 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 Tú, dale Creo que sí Primero hay que ponerle agua ¿Hasta dónde? No sé Dale ¿Qué es esto? Ah, está cerrado Ahí está Ok No Ay, ay, ay Creo que se fue demasiado Ay, ya empezó a salir Hasta ahí Ok Y después de esto le tenemos que poner las cuentas ¿No? Sí A ver, ¿cómo se las vas a poner tú? Para ver si yo tengo una mejor estrategia Una por una Una por una Mira, aquí hay una gigante Hay gigantes Hay gigantes, ¿por qué? Yo no sabía que esto se llamaba cuentas No, hombre Ok, creo que esto no fue una buena técnica No A ver Ok, yo voy a hacerle así Ah, no manches Soy súper pro Creo que no funciona Pero yo creo que con esas o Yo digo que le hagamos así Es que las grandes Las grandes se quedan hasta arriba ¿Las grandes se quedan hasta arriba? Sí, las de estas A ver A ver A ver A ver Es que hay que empujarle No, te está quedando bien padre, amante Yo digo que voy a ganar No Sí La verdad, el mío está quedando más lindo No Creo que ya se atoró aquí el agua ¿Por qué? Se atoró el agua Empújale así con el dedo ¿Qué estás haciendo? Las contaste, son 100 Las mías sí son 100 Las mías también ¿Sí? Según yo las pías son como 200 No, aquí hay 100 Aquí hay 100 Bueno, yo creo que aquí también hay 100 Después Hay que Poner otro En otro vasito Agua mineral ¿No? A ver Creo que nunca podría ser mesero Y ya ¡Ah, no! Este hay que dejarlo con poquito nada más ¿No? Creo que sí Bueno, así Ahí Se cayó Ok Ahora se supone que tenemos que voltearla Yo siento que a mí Que voy a ser súper bueno para esto Ah, primero tú Primero tú No, a ver Yo quiero ver tu técnica ¿Tú quieres ver mi técnica? Sí Yo siento que voy Mira, la mía es rápida ¿No? De ¡Vámonos! 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 ¿Estás de acuerdo que fui súper bueno? Pues nada que tus cestas sudan Este Se me hace que el agua mineral es muy mala ¡No! Nada más Nada más está saliendo el agua mineral para arriba Se supone que las A ver Ya sé, ya sé, ya sé lo que voy a hacer Ya sé lo que voy a hacer Voy a agarrar esto Nada más lo volteaste No, pero ahorita va a subir Ahorita va a subir Mira, dale tú Ok Ah, sí Ponle más agua Y yo también le quiero poner más agua Sí, deje de quitar medio llenita, ¿no? Ah, tengo una idea Bueno, ahorita te la enseño Agua, nada más no te te vaya a caer ¿Cómo lo hiciste? Es que es con el otro, es con el otro, es con el otro Es con el otro ¿Eres verdad? ¡Níngale! ¡Níngale! No, no es cierto A mí me salió mejor porque ve Esto es una técnica griega Mira Le echas Y ves, y ves, y ves, y ves Ven, ven ahí ¿Cómo se ve? Ahí Vuelan No, me gustaba el mío, la verdad Oye, siento que acá está Yo dije, ¿qué está sucediendo? Se está cayendo todo el agua Yo dije, creo que algo va a ser cortocircuito aquí Escucha, como A ver, espera Ah, me falta voltearlo otra vez Ahí está La verdad, el mío sí No Mira Mira, el mío ¿Estás de acuerdo que yo gané? No No, cómo no Pues bueno Lo mejor de esto es que no lo decides tú Porque lo decían la gente que nos está viendo Así que por favor, dinos ¿Quién es el que gana? Tú, tú pregúntales ¿Quién cree que me va a ganar? ¿Yo? ¿O eso? Yo creo que gana eso Así que ustedes vayan a votar Ahí en las redes sociales de Puro Hype La neta, el mío quedó muchísimo mejor En esta más cute No, manches Ve, 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 ve Y te estoy súper ganando Así que Vayan y voten Que seguimos aquí en Puro Hype En la Semana de Amaranta Que me imagino que te la estás pasando muy bien ¿Sí? Sí, en esta cosa es muy increíble Seguramente sí Así que Seguimos aquí en la Semana de Amaranta Vayan y síguenos en todas nuestras redes sociales Suscríbanse No, diles suscríbete Suscríbanse A A Puro Hype A Puro Hype Ahí en el botoncito de abajo Síguenme en el botoncito de abajo El rojo A este que está ahí Ahí chiquito Sí, ese que está chiquito Pero bueno amigos Seguimos aquí en la Semana de Amaranta Que seguimos aquí en Puro Puro Hype La neta sí te súper gané No No manches La neta sí te súper gané Hype Si te gustó este video Lo único que tienes que hacer es Suscribirse aquí en el botoncito de aquí al lado Porque aquí seguimos en Hype Lab Y si te gusta esto Pues aquí te dejamos Dos contenidos tan hermosos, preciosos De Puro Hype Así que suscríbete Síguenos en todas nuestras redes sociales Y aquí seguimos en Hype Lab Vamos a ver